hola hola mi gente bella el día de hoy les traigo una receta como prepararse una buena sopa de mondongo muy estilo teleño porque en tela se hace con leche de coco y queda de rechupete y también utilizamos pata de vaca porque acuérdense donde está el hueso está el sabor el hueso le da un rico toque a la sopa y así que comenzamos lavando nuestras patas con sal y vinagre y ahí le dejo un rato mientras me voy haciendo en pedazos la toalla o el mondongo como usted le llame y miren ya lo tengo picado en pedazos pequeños no tan pequeño porque a la hora de cocinarse esto se hace más chiquito o se encoge como usted le entienda mucho mejor bueno lo lavo después mi pellejo o la toalla con suficiente sal y vinagre para que quite toda esa chuquilla que tiene aunque el mondongo aquí ya viene limpito se ve bien blanquito más blanco que mis patas miren bien limpito como les digo y ahora comienza a cocinar las patas le agregó suficiente agua y le voy agregando ya el cubito para que vayan agarrando sabor que no vayan que dar de esa vida y le voy poniendo hojita de orégano y especia lo revuelvo muy bien y eso sí que las patas son más duras llevan más fuego póngalo una hora antes después que ha pasado la hora agregue le ya la toalla o el mondongo para que se vaya cocinando y le agregó sal también para que vaya agarrando sabor y le voy agregando agua caliente para que se cocine más rápido y lo revuelvo también para que agarre todos los ingredientes y voy a estar utilizando dos tomates este culantro que está entre medio vivo y medio muerto apio y chile dulce y cebolla de la blanca comienza quitándole el culito al tomate y picándolo en pedazos pequeños ya tengo todo picado el chile el culantro el apio y se lo agrego ya mi sopa para que vaya agarrando ese sabor eso sí que ya pasó una hora y media que le di al mondongo porque también es durito lleva mucho fuego y para que agarre color que no quede payulo le agregó el achote mínimo esta sopa lleva como de cocimiento por lo menos más de tres horas por eso usted es bueno que lo cocina un día antes y el siguiente día usted le puede agregar los ingredientes que le va a agregar y los vegetales o las verduras y lo voy a agregar cuatro dientes de ajo que ya se me había olvidado pero no importa todavía hay tiempo de agregárselo y miren un secreto para que la sopa no le quede dulce y si usted le gusta agregarle plátano agréguese lo con concha eso sí que la ve bien el plátano para que no vaya sucio ese plátano tampoco no está bien maduro a mí me gusta que esté un poquito no mucho y le agregue guineo verde y pataste solamente faltó la yuca pero no tenía no importa usted agregue lo que tenga en casita y le agregue más cubito porque sentía que le hacía sabor y de último ya le agrego la zanahoria porque esto lleva menos fuego y miren aquí tengo la lata de leche que está utilizando la lavo de encima porque siempre que uno la va a abrir si tiene polvo se le va para adentro y miren utilizo un abre lata porque le hace la vida más fácil y lo abre muy rapidito y después revuelva lo bien que se vaya todo si no solamente se vaya el jugo de encima y le va a quedar todo lo del coco abajo y miren yo solamente le agregué la mitad y lo revuelvo bien para que vaya agarrando ya el sabor de leche de coco siempre la lata de leche de coco se le agrega ya al final bueno de esta manera lo aprendí yo y de esta manera le estoy enseñando usted pero si usted lo llega antes eso no sé si si queda bien o no pero yo aprendí que al final porque si no se corta y miren así quedó ya y también tenga cuidado cuando utiliza leche de coco goya porque esa siempre queda como pelotosa y miren ahora comienzo ya a servir mi platito poniéndole un poquito de todo y la verdad que esta sopa que me quedó deliciosa eso sí que el repollo yo se lo agrego al final porque no me gusta tan cocido y en hondura una sopa siempre tiene que llevar arroz y no hay arroz entonces no hay sopa tampoco porque el arroz hace que le dé un buen gusto a la comida y miren ya sí quedó esta deliciosa sopa de mondongo